Escucho a lo lejos tus lágrimas caer Otra vez pensando a quien que no te puedo ver Me dices que me quieres, que ya no aguantas más Si supieras que por dentro yo me muero más y más A veces me pregunto por qué creí en tu amor Y en aquellas promesas que el tiempo olvidó Y pienso en cada instante que pasamos tú y yo Y quedaría todo por volver a ser tu amor Y ya no quiero seguir así Dime qué puedo hacer para tener tu querer Y ya no quiero seguir sin ti Dime qué puedo hacer porque yo juré que sin ti me iba a morir Si pudieras ver cómo late mi corazón Dirías que soy un tonto, un loco sin razón Y a pesar de la distancia y de esta triste situación Sigues pensando en otro y yo muriendo por tu amor Y ya no quiero seguir así Dime qué puedo hacer para tener tu querer Y ya no quiero seguir sin ti Dime qué puedo hacer porque yo juré que sin ti me iba a morir Porque yo juré que sin ti me iba a morir Porque yo juré que sin ti me iba a morir Porque yo juré que sin ti me iba a morir Porque yo juré que sin ti me iba a morir Porque yo juré que sin ti me iba a morir Y ya no quiero decirte